Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 4 de agosto de 2024. Tema Amor Texto de Oro, Juan Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo Jesús Lectura alternada, Isaías y Efesios El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lección Sermón Leeré de la Biblia Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Lucas Entonces Jesús les dijo, Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, cuál de ellos le amará más. Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Dijo Jesús, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Lo que debíamos hacer, hicimos. Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Efesios Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Andad como hijos de luz. Colosenses Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Corintios El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jacta ansioso, no se embanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La parte vital, el corazón y alma de la ciencia cristiana, es el amor. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia sólo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Preguntaos, ¿estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo? ¿estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. En el capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas, se relata que una vez Jesús fue huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa, ocurrió un incidente insólito, como si fuera para interrumpir la escena festiva oriental. Entró una ramera. Aquí se insinúa una pregunta solemne, pregunta motivada por una de las necesidades de la época actual. ¿Buscan los científicos cristianos la verdad como Simón buscó al Salvador mediante el tradicionalismo material y por homenaje personal? Si los científicos cristianos son como Simón, habrá que decir de ellos también que poco aman. Por otra parte, demuestran su respeto por la verdad o el Cristo con arrepentimiento sincero y con corazón abatido, expresados en humildad y afecto humano como lo hizo esa mujer. Si es así, entonces puede decirse de ellos lo que Jesús dijo de esa visitante mal recibida, que en verdad aman mucho, porque mucho les es perdonado. Algunas personas asimilan la verdad más fácilmente que otras, pero todo discípulo que se adhiere a las reglas divinas de la ciencia cristiana y embebe el espíritu de Cristo, puede demostrar la ciencia cristiana, echar fuera el error, sanar enfermos y agregar continuamente a su caudal de comprensión espiritual, poder, iluminación y buen éxito. Si hacen mal uso de la curación cristiana los que conocen la ciencia solo superficialmente, viene a ser aquella una fastidiosa semilla de discordia. En lugar de efectuar la cura científicamente, inicia un despreciable tiroteo sobre todo lisiado e inválido, abofeteándolos con la fría y superficial afirmación. Usted no tiene nada. El pobre corazón adolorido necesita de su legítimo nutrimento, tal como paz, paciencia en las tribulaciones y un inestimable sentido de la bondad del amado Padre. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es falto de afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si el sanador no tiene ese afecto espiritual, entonces le falta la fe en la mente divina y carece de ese reconocimiento del amor infinito que es lo único que confiere el poder de sanar. Los así llamados científicos colarán mosquitos mientras tragan los camellos de la intolerante pedantería. Si quisiéramos abrir las puertas de su prisión a los enfermos, tenemos primero que aprender a vendar a los quebrantados de corazón. Si quisiéramos sanar por el espíritu, no debemos esconder el talento de la curación espiritual bajo el sudario de su forma, ni enterrar el espíritu de la ciencia cristiana en las vendas de su letra. La palabra tierna y el aliento cristiano que se da al enfermo, la compasiva paciencia con sus temores y la eliminación de los mismos, son mejores que catombes de teorías verbosas, la repetición de discursos trillados ajenos y la limosna de argumentos, que no son sino otras tantas parodias de ciencia cristiana legítima que arde de amor divino. Los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él. Tienen que renunciar a la agresión, a la opresión y al orgullo del poder. La religión cristiana con la corona del amor sobre sus sienes tiene que ser la reina de su vida. Todo lo que mantenga el pensamiento humano de acuerdo con el amor desinteresado recibe directamente el poder divino. Si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original, la nada, como el rocío ante el sol de la mañana. Si el científico posee suficiente afecto de la calidad del Cristo para lograr su propio perdón y ese elogio de Jesús del que se hizo merecedora la magdalena, entonces es lo suficientemente cristiano para practicar científicamente y tratar a sus pacientes con compasión y el resultado corresponderá con la intención espiritual. El amor cumple la ley de la ciencia cristiana y nada que no sea ese principio divino comprendido y demostrado podrá ofrecer jamás la visión del apocalipsis, abrir los siete sellos del error con la verdad o descubrir las múltiples ilusiones del pecado, la enfermedad y la muerte. Dios es amor. Más que eso no podemos pedir. Más alto no podemos mirar. Más allá no podemos ir. ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Edd. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.